recordemos que al inicio de esta sección nosotros movimos este par de rutas o bueno rutas que definen varias las rutas de tipo resources que tenemos acá para acá arriba con el propósito de no tener que lidiar con lo que es el token al momento de hacer las pruebas pero era un temporal ya que otra vez esto es más que todo una presentación una introducción a las pruebas y bueno vamos adaptando el proyecto un poco cuando sea necesario para poder ir avanzando de manera exitosa y efectiva y no complicar lo demás pero obviamente ya que hemos realizado varias pruebas con la parte de autenticación del usuario y ya prácticamente o ya completamos todo esto ya que son tres métodos y los tres los probamos aunque bueno si tú ves que falta una prueba adicional ahí la puedes crear o si quieres seguir practicando y puedes seguir pero a efectos de este curso de esta sección ya completamos este módulo así que podemos regresar un ratico a los módulos anteriores y otra vez es la protección mediante token que no la podemos dejar pasar por alto es decir para las pruebas que requieran autenticación que serían prácticamente todas las que son de tipo gestión es decir las que realizan algún cambio en la base de datos como la de crear actualizar y eliminar tenemos que suministrar el toque ya que otra vez por defecto estas rutas son protegidas bueno como hemos podido ver y en caso de que creo que no lo has visto pero ahorita puedes entrar a la aplicación de view y vas a ver que la misma funciona correctamente ya que a la final la autenticación del usuario simplemente se está empleando como un mecanismo para proteger las rutas ve que un usuario tiene que estar autenticado para poder crear estos recursos pero no se emplea el id del usuario autenticado para crear alguno de ellos entonces como quien dice en ese punto son independientes pero otra vez siguiendo un poco con el flujo que era que tenía la aplicación vamos a al menos la de categoría que es más sencilla aunque realmente poco importa porque ya hicimos la prueba entonces simplemente tenemos que adaptarlo para que le pasemos el token vamos a habilitarlo aquí para que el token sea requerido al momento de bueno prácticamente todo ahora que estoy viendo no es solamente la de la parte de gestión sino también la de lectura es decir todo ya sea crear actualizar también leer y eliminar esta obviamente la damos por fuera porque son las pantallas para pintar el formulario que aquí no sería necesario entonces bueno aclarado es un poco obviamente si ejecutamos las pruebas que es lo que queremos probar lástima que bueno tenemos que implementarlas en todas y no podemos ir haciéndolo de uno a uno va a fallar y te va a indicar un 422 seguramente porque no le estamos pasando el token o bueno un error 500 bueno hay que ver ahí que está pasando en este caso explotó la de delete bueno vamos a comenzar con esta ya que es la que al menos a mí me está indicando el error entonces bueno aclarado un poco lo que vamos a hacer voy a regresar acá bueno aquí aquí voy a abrir el de categoría para tenerlo de referencia cierro este este voy a cerrarlo también vengo acá y ahora aquí el de categoría las pruebas voy a empezar aquí con el que me dice ya que obviamente si reparamos este entonces ya aquí va a probar otra prueba ya que siempre va a probar la misma y va a fallar en la misma que sería la de delete entonces recuerda que en el de lot que por alguna razón a no aquí si sale en windows no me sale cuando busco punto lot o lot aquí puedes ver cuál es el problema bueno creo que este viejo para ver si este viejo voy a quitar todo esto voy a ejecutarlo otra vez porque como es un error 500 aquí va a aparecer a lo de la ruta de login entonces esto también es porque no le estamos pasando vuelvo acá en el de destroyed el application json voy a copiar este header rapidito disculpe copy pega busco el de destroyed control f destroyed o delete no sé cómo lo llamamos aquí está y bueno justamente eso recuerda que esto ya sucedió antes entonces es una prueba fácil de reparar aquí para que lo teníamos por cierto pero no fue necesario aquí cuando lo hicimos entonces quedaría así al menos pero ya ahorita que está pidiendo el token si la está fallando va a seguir fallando pero ahora nos da bueno era un 401 que es de authorization y es el que tenemos que empezar aquí a trabajar entonces ya a partir de esto como puedes suponer puedes realizar más pruebas todavía es decir no solamente que elimine la categoría no solamente que no le elimine en base a una categoría que no existe o algo que no sé si lo hicimos pero pudieras hacerla otra vez en base a lo hablado aunque en estos casos otra vez gracias a la inyección de dependencias podemos estar prácticamente seguro de que no vamos a tener problemas de precisamente si le pasamos una categoría que no existe y automáticamente el arable no da un error de tipo 404 es decir no ejecuta nada de esto pero como te comentaba antes es importante por si aquí recibimos directamente un entero y hacemos aquí algunas operaciones ya cuando es código propio ahí sí puede haber problemas bueno no solamente ese caso exitoso caso de error de validación ahora también tenemos otro que sería cuando no le pasamos las credenciales o son incorrectas que en ese caso debería ser exactamente lo mismo entonces ya tú ves un poco cómo va creciendo todo esto disculpa siempre la introducción pero es importante que sepas todo esto más que hacer las pruebas ya como te comenté al inicio de este módulo aquí bueno más que todo lo tomé de tipo taller es decir vamos hablando y vamos practicando vamos viendo los errores en vivo y yo también estoy haciendo todo esto en vivo y voy dando mi criterio en base a las pruebas que he realizado bueno vamos otra vez voy a duplicarla porque no quiero cambiar por más que sea mucho la estructura voy a comentar esta ya que puede que la agarremos por otra cosa ya como te dije ya podemos sacar como al menos tres pruebas más para la de delete que es fastidio y aquí voy a colocarle auto para que se entienda que es la autenticación o que tenemos que estar autenticados o que se yo y voy a ver que este está fallando porque es la que vamos a empezar a trabajar aquí la tenemos perfecto entonces ahora para acá vamos a tener que generar el token como puedes suponer vamos a generar el token o vamos a utilizarlo varias pruebas de momento nos preocupamos por las pruebas para la categoría luego vemos como lo podemos hacer más flexible para utilizarlo también en otras pruebas o mejor dicho en otros recursos como el de post así que al menos de momento vamos a crear un método aquí privado que es el que se encargue de generar el token y hacer básicamente toda la operación y por lo tanto simplemente tenemos que llamar a ese método para obtener el token y bueno ya tú sabes el resto del asunto simplemente lo establecemos aquí en el header entonces bueno después de 10 minutos aquí hablando pendejadas vamos a comenzar con la prueba aquí voy a colocar la privada realmente no hace private realmente no haría falta ya con que no tenga el nombre de test el prefijo sería condición suficiente para que no sea tomada como una prueba pero es precisamente por la parte de la herencia y eso para hacerlo como quien dice más encapsulada y bueno cumplir un poco con lo que es las buenas prácticas al momento de crear nuestras clases pero realmente puede ser pública no pasa nada y bien por aquí voy a colocarle generate token out coloco out por si bueno manejas otro token por ahí y otra vez disculpe copie pega pero ya lo hice o ya lo hicimos y no voy a invertir más tiempo en esto así que un poco lo mismo generamos el usuario aquí bueno otra vez lo bonito nos vale madre si el usuario existe o no existe y voy a ver si no lo encuentra entonces por acá lo importo de manera manual coloco user y por aquí generamos el token y sería lo que retornamos entonces podemos retornarlo directamente y así no creamos ninguna variable bueno también pudieras todavía colocarle más simplificada y esto depende de qué es lo que te guste ya que va creciendo mucho en lo horizontal entonces bueno pero es lo mismo bueno aquí ya la tenemos vamos a emplearla sería por acá arriba aparte de crear la categoría vamos a obtener el token va a ser igual a esto a el tis y otra vez disculpe copie pega pero ya es algo que hicimos antes y también quiero que entiendas con esto y es por eso que haces copie pega para que entiendas que es lo mismo no estamos definiendo algo diferente entonces sería la parte donde suministramos el token ahora que estoy viendo no hay ninguno para ver ahora que hay uno perfecto que es el de logout correcto el de logout y lo colocamos por acá no importa el orden si está arriba o abajo entonces aquí le pasamos el authorization bearer token y ya con esto debería de pasar claro el resto va a reventar pero al menos quiero que aquí no dé el error con la prueba la prueba que tienes que estar aquí cambiando es la que te indica aquí el error que en mi caso es la de delete pero si en tu caso es otra por ejemplo la de crear es la que tienes que hacer estos cambios porque si no todavía no va a funcionar porque se ejecutan de manera secuencial y cuando una falla básicamente interrumpe el resto de las pruebas o está más arriba ah no está más arriba bueno entonces si está más arriba es correcto porque aquí abajo te lo dicen disculpa el delay pero bueno lo importante es que sepas cuáles estás ejecutando y cuál es la que vas a mirar aquí yo en este punto tengo 8 entonces bueno al menos si esto funciona deberían de aparecer ahora 7 y perfecto pasaron 26 antes eran 25 y ahora tenemos 7 y bueno ya ahí tenemos que hacer lo mismo en el resto de los casos entonces bueno para simplificar esto y para que el copypega funcione más efectivamente voy a colocarlo aquí directamente otra vez va creciendo un poquito en lo horizontal pero cuestión de gustos al menos de manera práctica para mí me sirve más así en el curso porque si voy un poco más rápido y bueno vamos cada vez que hacemos alguna operación lo colocamos acá este es para el slut aquí también porque esto del crude no para ver si no esta la dejamos por fuera aunque da igual si se lo pasamos correcto esta la dejamos por cualquiera que sea la razón creo que era precisamente por hacer pruebas lo dejamos por fuera entonces no sería necesario no pasa nada si se lo suministras pero bueno para me gusta complicarme la vida test por error este es el de crear también se lo colocamos acá otro por el slut por lo demás esto debería ser completamente transparente y bueno algún día terminaré aquí está se lo establecemos está bueno también y esta también aunque creo que si no le pasamos lo del json puede reventar ya ahorita vemos y creo que finalmente llegamos al final tenemos 2 4 0 1 pero a ver ok aquí dice 4 0 1 es idéntica ok aquí la 1 3 4 1 3 4 ok aquí no se las suministré esta es la ah no estas si van las confundí con la del slut aquí lo mismo te está dando un bloqueo por el porque es protegida 4 0 1 recuerda que 4 0 1 es error de autorización y la otra no sé cuál es sería la línea 76 voy para arriba ok aquí sería acá y esta lo mismo es para el post no la vi la pasé por alto entonces ya con esto ya pasan todas las pruebas como puedes ver lo único que hicimos fue crear un método adicional que genere el token y lo anexamos aquí a la petición por lo demás todo se conserva exactamente igual así que pues nada ya con esto aprendimos a generar o consumir o hacer las pruebas para recursos que se encuentran protegidos mediante dios mío mediante santum que es en el caso de este ejemplo la categoría faltaría hacer lo mismo con el post ya esto lo hacemos en la siguiente clase pero aquí lo más interesante no es bueno hacer lo mismo que hicimos acá sino es crear el método reutilizable que es lo que bueno te va a mostrar un posible esquema para hacer esto así que vamos allá que se encuentran